en esta feria Medellín se llena de flores y de alegría. Prográmese con las transmisiones de Tele Antioquia y viva una verdadera feria en grande. La Agenda TV se abre este sábado 4 de agosto desde las 3 de la tarde con el desfile de Sicheterito. Conéctese y viva la Caminata Canina este domingo 5 de agosto a las 9 de la mañana y más adelante disfrute y cante con el Festival Nacional de la Tusa y el despecho a las 5 de la tarde. Y si de vivir una verdadera feria se trata, la invitación es para que este martes 7 de agosto no se pierda la transmisión de Chivas y Flores de 1 y media de la tarde a 3. Los tablados también se podrán vivir por Tele Antioquia, pues el martes 7 a las 10 de la noche el encuentro musical patrocinado por la fábrica de licores será desde la Feria del Ganar. El miércoles 8 de agosto conéctese a las 10 de la noche con el tablado de la fábrica de licores de Antioquia esta vez desde el Aeroparque Juan Pablo II. Orquídeas, flores y artesanías serán el día jueves 9 de agosto desde las 10 de la mañana. Desde allí se emitirán varios de nuestros programas de Tele Antioquia. El desfile de autos clásicos y antiguos se transmitirá el día sábado 11 de agosto a las 9 de la mañana. Continuamos con el aniversario de Tele Antioquia que será este mismo día a partir de la 1 y 30 de la tarde. Y a las 3 de la tarde viva un maravilloso atardecer silleteros desde el corregimiento de Santa Elena donde además se transmitirá la política pública del gobernador en la noche que estará a cargo de la gerente de Tele Antioquia Mabel López Segura. En el mismo lugar se podrá disfrutar de serenata silletera a las 8 de la noche y posteriormente de Tele Antioquia Bailable a las 10 y media de la noche. El domingo 12 de agosto el desfile de silleteros en una transmisión conjunta con el canal hermano Tele Medellín lo podrá disfrutar nuestros televidentes desde las 11 de la mañana. Y para rematar la Feria de las Flores no se puede perder el Festival de la Trova Orquídea de Oro el domingo 12 de agosto a las 10 de la noche. Además de todo recuerde conectarse todas las noches con el magazín de la Feria de las Flores y con la bitácora silletera a las 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!